Los exhorto a entregar su mejor esfuerzo en esa dirección. Serán finalmente los ciudadanos quienes van a evaluar sus presentaciones. Dicho eso, pasemos ahora sí formalmente al debate presidencial. El primer tema de la noche es democracia, gobernabilidad y derechos humanos. Tiene el uso de la palabra el señor Alan García Pérez durante tres minutos. Muy buenas noches a todo el país, señor moderador, organizadores. Este debate al cual finalmente llegamos después de algunos contratiempos debió comenzar a las 8 de la noche. Pero por causas que no son nuestras, pues estuvimos aquí a esa hora por respeto al país. Comienza con 20 minutos de retraso. Creemos que debe construirse una nueva democracia en nuestra patria. Una democracia social, una democracia vinculada a las mayorías, como hasta ahora lamentablemente no la hemos tenido. Pero una democracia que respete fundamentalmente las libertades de expresión, de reunión. Que respete fundamentalmente el equilibrio de los poderes para garantizar la convivencia civilizada de nuestra patria. Y que impida el autoritarismo, que impida la verticalidad y el abuso. Creemos fundamental en eso el respeto a los medios de expresión, que son miles de radios, de periódicos, de canales de televisión en nuestra patria. Y el respeto y la tolerancia para la crítica, que es fundamental en la democracia. Esos son los objetivos que constituyen nuestra democracia social, que es social, porque se nutre de los valores fundamentales de dar a los ciudadanos derechos al agua, derecho al empleo, derecho a la educación, a la salud, derecho a la administración de justicia, derecho a poder vivir con tranquilidad y con seguridad. Para ello, debemos asegurar en los próximos años la gobernabilidad de nuestro país, que es garantizar un proyecto duradero, con autoridad y con firmeza. Pero sólo habrá gobernabilidad si hay cambio. Y el cambio sólo vendrá con crecimiento económico del país, gracias a la inversión nacional, a la acción del Estado y a la inversión extranjera, para crecer 7% y convertir nuestra patria en un país piloto que supere a sus vecinos. En segundo lugar, el pueblo exige cambio en el sistema político para creer en la gobernabilidad de la patria. Y ese cambio no necesita una constituyente, sino la labor concertada de los próximos poderes para lograr que los sueldos se reduzcan, que se renueve el Congreso, que terminen los gastos exagerados. Cambio en el sistema económico hacia el empleo de la agricultura y la pequeña y microempresa y hambre cero, que es lo que pide nuestra población. Analfabetismo cero, que es lo que debe tener como objetivo el trabajo del próximo gobierno. Esto es lo que nosotros planteamos para garantizar la democracia con libertad y garantizar la gobernabilidad. Gracias. Va a tener ahora la palabra durante tres minutos el señor Ollanta Humala Tazo. Antes de ello, quisiera, por favor, señor Humala, la bandera peruana, la apreciamos todos, pero no está permitido en aras de una imagen equitativa entre ambos candidatos. Por lo cual, con todo respeto, le pido que, por favor, proceda a retirar la... Si está fuera del acuerdo, la retiro, pero si no está contemplada en el acuerdo, no la tengo por qué retirar. No, lo que tenemos es un acuerdo por el cual ambos podios tienen que estar limpios con la misma imagen. Pero la bandera nacional no es algo que nos avergüence. Yo lo sé. Le pido, por favor, en aras de... En todos casos, usted retira. Yo no la voy a retirar. Ahora sí puede empezar mis tres minutos. Cómo no, un momentito que voy a marcar. Muy bien. Tiene la palabra el señor Ollanta Humala por tres minutos. Cómo no, muchas gracias. En principio la demora no se ha debido a mí, sino que hemos tenido unos simpatizantes apristas que nos han dado la bienvenida en el camino. Es la primera vez que participo en un proceso de esta naturaleza, en un debate, y la verdad que solo voy a hablar con la verdad. En principio, yo creo que este Estado, esta democracia, no representa ni al pueblo peruano ni los intereses nacionales. Creo que representa una minoría de peruanos que han concentrado el poder económico y que están amarrados con poderes transnacionales, con poderes económicos transnacionales, y que han atrapado al Estado, lo han privatizado y lo han extranjerizado. Nosotros los nacionalistas queremos nacionalizar al Estado. Es por eso que el Estado no resuelve los problemas nacionales, resuelve problemas de grupos económicos, como por ejemplo el salvataje al Banco Vice, el salvataje al Banco Latino, el pago de 20 millones de soles a Baru Sipcher. Esos son los problemas que resuelve el Estado Nacional. Por eso, cuando me hablan de gobernabilidad, yo digo, ¿qué gobernabilidad existe acá? La gobernabilidad es la estabilidad política social, es la paz social que requiere el gobierno. Sí, desde su punto de vista, esa es la gobernabilidad. Ahora hablemos de la paz social que requiere el pueblo peruano. Un pueblo peruano que está fregado por la crisis económica. Siete millones de peruanos que no tienen luz, no tienen agua y desagüe. ¿Dónde está su gobernabilidad? ¿Dónde está su paz social? La corrupción campea en el Perú. ¿Dónde está su paz social? Por eso yo digo, acá no hay gobernabilidad. Claro, la gobernabilidad la pueden asumir a través de compra de más cachiporras, más gas lacrimógeno y fortalecimiento de la policía para reprimir a los algodoneros, a los cocaleros. Esa es la paz social que quieren ellos. Pero mientras la corrupción y la miseria sean ingobernables, no hay gobernabilidad en el país. Por eso nosotros hablamos de dejar el pasado, hablamos del futuro, construir el futuro. Y construir el futuro significa una nueva constitución, una nueva repartición del poder. Una repartición del poder que incluya a todo el pueblo. Es fácil hablar de cifras macroeconómicas, hablar de gente que vive con tres soles 50, pero yo les invitaría a que ustedes vivan con tres soles 50, que tengan que hacer sus necesidades al otro lado del cerro para que sepan lo que es la gobernabilidad y la ingobernabilidad. Nosotros hablamos de una nueva repartición del poder. Una repartición del poder que le permita al Estado participar en la actividad empresarial, cosa que está prohibido ahora. Hablamos de una repartición del poder que le dé un tratamiento especial a nuestro capital nacional, frente al capital extranjero, venga de donde venga. Hablamos de la revisión de contratos con las empresas transnacionales. Hablamos del rescate de nuestros recursos naturales. ¿Por qué? Porque en esta constitución neoliberal... Su tiempo ha terminado en este turno. Muchas gracias. Señor García, tiene ahora el turno una réplica por dos minutos. Yo sé que los sándwiches en el barque Irolo son sabrosos, pero no hay que hacer esperar al pueblo peruano 15 minutos por un sándwich en el barque Irolo, como la prensa lo atestigua. Parte de la gobernabilidad es devolverle a los trabajadores su capacidad.